La Cancillería de Colombia y el exilio de Edmundo González Luis Gilberto Murillo publicó esta mañana un comunicado donde lamentaba la partida de Edmundo González pero aplaudía el acuerdo de España con Venezuela. La Cancillería de Colombia se pronunció sobre la salida de Edmundo González de Venezuela y subrayó un presunto acuerdo entre el régimen de Maduro y España. En un breve comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores exhortó al gobierno de Nicolás Maduro a recurrir al diálogo como vía para solucionar la grave crisis política que afecta al país desde las elecciones del 28 de julio. Colombia reafirma que el proceso político en el hermano país y en cualquier país de las Américas debe estar rodeado de plenas garantías. Una vez más, Colombia propugna por el diálogo para construir un acuerdo que asegure la paz política en el vecino país. Así, puntualiza el Canciller Murillo sobre el exilio de Edmundo González, el candidato opositor que venció en las urnas y luego tuvo que pasar a la clandestinidad debido a la persecución de Maduro y el aparato de inteligencia al chavismo que protege es fraude electoral. La oposición de Colombia junto a la de Brasil se mantiene en un estado ambiguo cuando reconocen el triunfo de Edmundo González y solo se limitan a pedir un diálogo pacífico mientras la oposición en Venezuela es encarcelada, perseguida y arrinconada y forzada a escapar del país. Por su parte, González Urrutia con algo de resignación emite hoy un comunicado diciendo que su salida fue para que cambiaran las cosas en Venezuela. Otro analista, por el contrario, lo ve como una jugada maestra del chavismo en la mano de Spar.